El comercio ilícito de productos de tabaco socava las medidas de control del tabaco y representa una amenaza para la salud pública mundial, la seguridad y los ingresos del Estado. Para responder a este motivo de preocupación a escala mundial, se adoptó el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco en el marco del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. La aplicación del protocolo ayuda a las partes a alcanzar el objetivo del convenio marco de la OMS para el control del tabaco y abordar cuestiones clave como la delincuencia organizada transnacional, la pobreza, las enfermedades relacionadas con el tabaco. El comercio ilícito de productos de tabaco genera beneficios económicos con los que se financian actividades delictivas transnacionales. Estos delitos son perpetrados por grandes grupos criminales organizados que suponen una seria amenaza para la seguridad financiera y para la ley y el orden de los países en los que operan. El comercio ilícito de productos de tabaco elude las medidas relacionadas con los precios y los impuestos, haciendo que los productos de tabaco de contrabando sean más asequibles y accesibles para las poblaciones de ingreso bajo y los jóvenes. Esto contribuye enormemente a la pobreza, al descuidarse cuestiones esenciales como la alimentación y la vivienda. Existe un vínculo entre el comercio ilícito de productos de tabaco y la elevada incidencia de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Tratar estas graves enfermedades impone una onerosa carga financiera a los sistemas de salud de los países, sobre todo en el caso de los países de ingreso bajo y mediano. El protocolo tiene por objetivo eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco mediante una amplia batería de medidas. Estos incluyen medidas para proteger la cadena de suministro, facilitar la investigación y la persecución de infracciones, promover la cooperación internacional. El comercio ilícito de tabaco, la muerte, la violencia y la pobreza son elementos que están interconectados. Trabajemos juntos para romper la cadena y apoyar el protocolo. Encontrará más información al respecto aquí.